Agentes judiciales destacados en la Oficina Regional de Buenos Aires de Punta Arenas, aquí en la zona sur, detuvieron a dos hombres quienes figuran como sospechosos de al menos un caso de asalto a una vivienda en perjuicio de una persona adulta mayor. La detención se realizó en las afueras de su casa ubicada en Pérez Celedón. Figuran como sospechosos de participar en un asalto en perjuicio de un hombre de 67 años de edad, a quien sorprendieron en su vivienda en Buenos Aires de Punta Arenas, y luego de intimidarlo con un arma de fuego, les sustrajeron entre dinero en efectivo y pertenencias un aproximado a los 2 millones de colones. No sin antes golpearlo en la cabeza, en apariencia con la cacha del arma. Finalmente fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.